Vamos a entregarle a la banda que está aquí en la Argentina de gira El disco de Platino se le va a entregar hoy a Durán Durán Aquí en nuestro programa Voy a llamar a la señora Silvina Otero, gerenta de marketing de EMI Argentina Al señor Juan Simonelli, director de marketing Por el álbum Durán Durán, The Wedding Album Aquí está el disco ¿Ah? ¿Qué te ha hecho antes? Dice que ya se lo habían dado antes Le están pidiendo un cacho más de guita, sí Aquí Simon va a mostrar el... Dice que la señora esa es el secreto de nuestro suceso aquí en la Argentina Levante, ahí está Simon con el disco de Platino Se lo va a dar a Nick, ahí está Muy bien Ese es el disco de Platino que le acaba de entregar la gente de EMI Argentina A los Durán Durán aquí en Ritmo de la Noche Bueno, final de este show, canta Simon Hola, hola Canta el señor Simon Levon En vivo, en Ritmo de la Noche Temazo, eh Notorious Sierra Durán Durán El show en nuestro programa ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, раздел variety! ¡Durón Durán! ¡Así se presentaron en nuestro programa! ¡Gracias! ¡Gracias Nixon également, ¡Una historia! ¡Gracias, borders! ¡No se sentí que el ritmo se metió! ¡Gracias, STEM. ¡Fuerte el aplauso para los Durán Durán! ¡Fuerte el aplauso para esta banda inglesa! ¡Ya rompieron aquí en nuestro programa! ¡Un gusto haberlos tenido! ¡Vamos a la pausa!